¿Qué es el sudario? Si los asesinos hubieran encontrado algo así, mi padre lo hubiera sabido. Tiene que haber algo que se nos escapa. Algo que solo nosotros vemos. Eso parece una dirección. ¿Usted no viene? El trabajo de campo no es mi fuerte. Tenemos una pista sobre un objeto precursor. ¿No le gustaría seguirla? Si lo pone así, uno no puede negarse. Dios mío, creo que este mapa nos lleva hasta la mansión de Kenway. ¿Kenway? ¿El pirata? Maestro asesino y pirata, sí. ¿Cuánto sabe acerca del sudario del Edén? Dicen que cura a los enfermos. La creencia popular es que incluso resucita a los muertos, pero los registros de los asesinos lo niegan. De todas formas, nunca había oído de la existencia de uno en Londres. ¿Cree que Edward Kenway podría haber encontrado uno? Viajó a muchos lugares, así que es posible. De todos modos, si así fue, lo ocultó celosamente. De ser cierto, sería un hallazgo histórico. Exacto. Estoy impaciente por averiguarlo. Me sorprende que aún no hubiera registrado la casa de Kenway. El hijo de Edward, Hatham, se unió a los Templarios. Tras su muerte, su hermana heredó la casa. Y después de todo este tiempo en Londres, ¿no fue a echar un vistazo? ¿No tenía curiosidad? Creo que es aquí. Tiene razón. Fíjese en eso. Estaré en el estudio. Que nadie me interrumpa, a no ser que traiga noticias del cuaderno perdido. Parece que entrar no será tan fácil. ¿Sigue queriendo entrar? Si esto es una fortaleza templaria, será muy complicado. Pero no tema. No nos acercaremos a la señorita Lucy. ¿Vamos? ¿Le importa buscar por ahí? Por supuesto. ¡Óngela! ¡Rápido! ¿Qué haces ahí? ¡Defénganla! ¡No la dejen escapar! ¡No! Otro artefacto asesino. ¡No! 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 Algo de la época de Edward Kenway. Algo de la época de Edward Kenway. Algo de la época de Edward Kenway. Debería estar en manos de los asesinos. No puedo creer que conservaran esto. Thorn es toda una coleccionista. ¿Qué es lo que buscamos? No estoy muy segura. Algo que los templarios no ven. Y solo vemos nosotros. ¿Qué es lo que buscamos? 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 Esto es increíble. ¿Qué es lo que buscamos? 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 Jacob está por ahí saqueando. Si decide ampliar sus horizontes, tenemos una vacante. ¡Hasta la próxima! ¡Pasera. Gracias. Gracias.